Nos dan los laboratorios, en los centros de desarrollo comunitario y dispensarios médicos, donde tenemos todos aquellos médicos foráneos de hasta Colorado, hasta Paracacuerno. Con nosotros se viene la gente totalmente gratis, todos los estudios aquí. Totalmente gratis para apoyar a toda la población, todas las sociedades aquí, la gente más vulnerable tenga. Damos estudios de ultrasonido, mamografía, laboratorios, papanicolau, servicio de nutrición, y tenemos un médico radiólogo, es rarísimo tener un médico radiólogo, están muy escasos, el doctor Ayala, aquí con nosotros. Pues aquí me diré, ustedes, le doy la palabra aquí a nuestro presidente y gracias por acudir. Muchísimas gracias, doctor. Y antes de cederle el micrófono al presidente, ese tipo de obras, pues, buscan llevar el bienestar a toda la población homense, y es bien importante conocer la opinión de la gente, de la ciudadanía. Es por eso que le vamos a ceder el micrófono a Esmeralda Guadalupe Estrada Zavala, una de las beneficiarias, para que nos dé a conocer su sentir. Esmeralda, adelante. Buenas tardes, vengan todos ustedes. Mi nombre es Esmeralda Guadalupe Estrada Zavala, y hoy, como una fecha muy especial, me presento a todos ustedes. Lo siento. Con el afán de agradecer a nuestro señor presidente, Gerardo Octavio Vargas Landeros, por la gran oportunidad que nos presenta de hoy hacer valer nuestro derecho a la salud de una manera gratuita y sana. No hablo solo de mí, que recibí el apoyo por parte de la Dirección de Salud Municipal, sino también por todos los homenses al cual se estará beneficiado de una manera extraordinaria. Expreso a todos ustedes la inmensa gratitud que le tenemos al señor presidente Gerardo Octavio Vargas Landeros. Somos equipo TREBUL, y puro para adelante con Gerardo Vargas Landeros. Muchísimas gracias a Esmeralda por tu mensaje. Y a continuación, vamos a cederle el micrófono a nuestro presidente municipal de AOME, Gerardo Octavio Vargas Landeros. Presidente, adelante. Muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy ha estado lleno de emociones y bonitas. Todas han habido, desde ponerse la piel de riso, llantos, como la mañana, sentimientos encontrados, pero todos favorables. Y eso es muy padre. Ahorita, el doctor Zizichi, creo que la tercera vez, la habíamos cancelado dos veces, por muchos motivos. Y hoy, por fin, aquí estamos, e inauguramos. Y no sé por qué, se puso nervioso. Se te le trabó la lengua. Y luego Esmeralda, pues también estaba nerviosa. Pero ella se la fue a entender. No, pues el doctor Zizichi para todos los días saludar en frente a la gente. Así nos pasa también a nosotros. Así que lo más interesante es que aquí estamos todos. Y saludo con mucho gusto a los miembros del Cabildo, a la síndica procuradora, a los regidores, a las regidoras. Es la persona de nuestro amigo Angie Valenzuela, que es la presidenta de la Comisión de Salud. Muchísimas gracias a ti y a todos los que vienen de parte del Cabildo. También a las secretarias, a los subsecretarios, a los directores, a las directores, a todos, a los medios de comunicación. Muchas gracias por su presencia. Y como invitada especial tenemos también a la doctora Reina, quien es la directora del Hospital Civil. Directora general del Hospital General. Ya ven, ya me traigo ella también. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Y la verdad, como invitada especial, a mí cuando me dijo Pablo, oye, Gerardo, yo creo que es correcto la idea de hacer esta pequeña clínica al doctor Francisco. Así que muchísimas gracias, doctorazo, por acompañarnos. Eleonora, que el honor merece. Así como decimos unas cosas buenas y así como decimos otras cosas que no nos parecen, hay que reconocer que esto fue una gran idea de la administración anterior, así como lo dijo José Siche, al igual que las ambulancias de Suma. Así que muchísimas felicidades. Hazlo extensivo, por favor. Hazlo extensivo, por favor, a todo el equipo público, porque creo que vale la pena. A mí me gana, a todos, por favor. Y bueno, muchas veces nosotros, nomás nos toca ver hacia enfrente. Pero yo quisiera que volteáramos un ratito para atrás y viéramos, no las instalaciones, sino quiénes son los que van a estar atendiendo aquí. Yo quisiera, a ver, si se pueden ir presentando uno por uno. ¿Quiénes son los que van a trabajar aquí? A ver, uno por uno, preséntense y díganme qué van a hacer. Muy bien, bienvenido, buenas tardes. Yo soy el doctor Francisco Javier Ayala López, médico radiólogo. Tengo el privilegio de trabajar aquí en la Secretaría de Salud desde hace 25, 27 años. Y es un gran privilegio trabajar en la prevención del cáncer de mama, que es lo que nos llama y hemos trabajado los últimos 27 años aquí en Los Moches. Este proyecto es un proyecto excelente y le decía yo a la ciudadana de bienestar. Este proyecto me llama a mí. Más allá de todo, me llama el proyecto, el proyecto que inició nuestro amigo Espina Zavalverde y el proyecto de Uxincichi, empujado por el señor presidente. Estamos con usted. Es un compromiso que sabemos cómo trabajarlo. Somos un gran equipo, creo que todos vamos a hablar. Yo, Francisco Ayala, me siento muy comprometido. Vamos a trabajar incansablemente en el beneficio, en la prevención, sobre todo, del cáncer de mama y en los diagnósticos de ultrasonido. Estamos para servirle. Sé que vamos a tener mucho trabajo, pero estamos preparados para tenerlo. Y bienvenidos. Y gracias por la inauguración. Muchas gracias, doctora Ayala. Por favor, y sigue. Así, lo más breve posible, por favor. Muy buenas tardes. Sí, puede que verse. Dios de mi vida, ahora sí. Buenas tardes, soy Mirna Castro, soy trabajadora social. Voy a estar aquí al cargo de la mayoría de la población que necesite el apoyo incondicional en los lentes, en las mastografías, en todo lo que conlleve mi trabajo. Muchas gracias, muy amable. La que sigue o el que sigue. Buenas tardes. Yo soy química normaleticia Valdés Molina. Yo estoy encargada del laboratorio. Creo que el laboratorio es una gran herramienta para los médicos para llegar a un diagnóstico adecuado para cada paciente. Entonces, aquí estamos, los esperamos, por mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Todos, todos, todos y todas. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alondra Saray Valenzuela Urias. Soy la encargada de recepcionista. Y la verdad, estoy muy contenta de estar aquí. Para mí es un honor. La verdad, este, aquí vamos a estar a la orden para atender a los pacientes con toda la actitud, con toda la tolerancia y el respeto que se merece. Muchísimas gracias. Excelente. Ese es el servicio de calidad que queremos. Gracias. Buenas tardes a todos. Les agradezco que estén con nosotros en esta inauguración. Mi nombre es Sergio Alfonso Romero Borboa. Yo soy licenciado en enfermería. Tengo 22 años en este ámbito profesional. Y estoy muy contenta de pertenecer a este gran equipo. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Mi nombre es Roxana Rodríguez Contreras. Soy técnica radióloga. Y voy a estar a cargo de las mastografías aquí en Lima. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo soy Darian Gabriela López-Gastelo. Soy licenciada en nutrición. Yo voy a estar encargada del departamento de nutrición aquí en Lima. Y ahora estamos para servirles con consultas y orientación nutricional. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Erika Guayo. Yo voy a estar encargado del departamento de optometría. Vamos a estar detectando cataratas, problemas oculares como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Para toda la población en general estamos para servirles. Bienvenidos. Bueno, ya tienes cliente. Tenía cliente aquí en la secretaria de Milestar. No ve, no sé si comparte lentes o un perro. Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Justo Ignacio Portillo Zuna. Soy médico y estoy encargado de la unidad de diagnóstico médico en el municipio de Abome. También me voy a encargar de la consulta general y la toma de papanicolados que se van a llevar a cabo en esta unidad. Muy bien, felicidades. Bueno, buenas tardes, me presento. Mi nombre es Emilio Rodríguez. Yo estoy colaborando con todo el personal aquí en lo que es intendencia. También apoyo al doctor Portillo con lo que es tema administrativo, oficios y todo eso. Pero aquí estamos ahora y para tenerles la mejor manera. Gracias. Gracias, gracias, Emilio. Aquí están el personal, los doctores, las doctoras, los licenciados en enfermería, nutrición, químicos, etc. Darian, yo voy a hacer tu pregunta. No puedo superar, me dijeron que estaba gordo. Nombre, nombre. Miriam me dijo, Miriam me dijo que estaba gordo. Y bueno, yo dije, me sale la camisa y fui a cambiar la camisa y no. No, no sé, ustedes venme consultando, por favor, ven preparándome. No funcionaste, doctor, ¿eh? No funcionó. Me dio unos medicamentos y no me sirvió. Se ve bien. Gracias, guapa. ¿A dónde quieres que te invite? A donde guste. Ya no digo nada porque me van a hablar de la caña. Te llevó a tener un cafecito. Gracias, gracias. Tenemos un mes que ya está abrierta esta clínica. Es clínica, o centro diagnóstico médico. Un mes. Me está reportando el doctor Osisichi que tenemos 400 atenciones semanales. Y vamos empezando. O sea, que en un mes ya llevamos 1.600 personas asistidas. ¿Serán pocas, serán muchas? No sé. Pero lo que sí es cierto es que antes esas 1.600 personas no tenían ninguna atención médica. Porque son personas que muchas veces no tienen ni para irse en el camión al centro de la ciudad. Y eso es lo más importante. Eso es lo que queremos lograr aquí. Esa es la parte de la cuarta transformación a la que nosotros pertenecemos para estar cerca de la gente. Ahorita preguntaba que si cuántas gentes tenían en la colonia. No sé si a la María le atinó. Pero el dato que me dan por acá también coincide contigo. Pero fíjense qué importante es. No sé si hubo mucha difusión o no. Pero la gente conoce y sabe de este centro y de los beneficios que le va a traer. Pero como fuera tercera vez, ahora sí que se repitió lo que nos enseñaron ahora en la mañana, Pedro. Lo del lobo. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y nunca llegó. Y ahora que venimos sin hablar para la gente, no vi. Pero la presencia multitudinaria no es importante cuando se tiene el resultado. Y sin haber venido, ya llevamos 1.600 personas atendidas. Eso es lo que vale. Así que yo felicito al doctor Ucicichi. Felicito a la Secretaria del Bienestar. A la Directora del Bienestar. A Ana María, por supuesto a Olici, que es el subsecretario del área. ¿Y por qué el área del bienestar? Porque esto va a funcionar con presupuesto de la Secretaría del Bienestar. Un presupuesto que ellos pudieron haber utilizado, peleado para otras cosas, pero lo están compartiendo con la Secretaría, con la Dirección de Salud. Volvemos a lo mismo, pero es importante reiterarlo. Cuando se trabaja en equipo, todo sale más fácil. Cuando se trabaja en equipo, hola hermosa. Me está saludando a la niña. ¿No? Son mis fans de aquí. Cuando trabajamos en equipo, todo sale más fácil. ¿Sí? Y no andamos peleando el recurso que a mí me autorizaron. Las regidoras, las regidoras, si me sobra y puedo destinarlo a otra área, dando un buen beneficio, yo creo que eso es lo importante. Así que los felicito a todos, desde Cabildo, a todos los que están aquí presentes, por esta circunstancia tan bonita, tan hermosa. Y aprovecho porque hoy en la mañana me he agarrado de un accidente de aquí por el tema del panteón. Este, atrás, y va para los regidores. Resulta que atrás ya están poniendo los cuerpos en lo que es la avenida, que es parte del terreno, ¿no? Pero alguien hizo un trazo y así se quedó como calle. Entonces, le dije a Feliciano que tenía que revisar para que ustedes nos autoricen ampliar, porque todos los terrenos son de nosotros, pero para darle el uso y que el panteón este pueda seguir creciendo. Y no el día de mañana que hay como una avenida que no está autorizada, pero que ahí está. Entonces, sirven estas visitas para acá, para darnos cuenta de los problemas que se nos están presentando. Y si no mal recuerdo, esta es la cuarta visita que hacemos a esta colonia. Y en nuestra administración quedamos seis meses y medio aproximadamente. Entonces, a mí me tocó, hace muchos años, ver la fundación de esta colonia. Hace muchos años, yo me acuerdo, venía con mi señora madre que hoy está en el cielo. Veníamos aquí a visitar a la gente, a atender a la gente, particularmente los días 24, los días 31, los días 10 de mayo. Los días importantes que mi madre pensaba que podía servirles, veníamos aquí a visitarlos. Así que me une un gran cariño, grandes recuerdos con ustedes. Y esperemos pues que todos los días, ahora como alcalde, me permitan poder estar más cerca de ustedes y traerles mejores beneficios, obviamente con la autorización del cabildo y de mis compañeros servidores públicos. Pues muchísimas gracias, que sea para el bien, no nomás de la ferrosquía, sino de todas las colonias salariales. Buenas tardes, que Dios los bendiga.